El entrenamiento en suspensión nos permite trabajar la parte de fortalecimiento enfocado a distintas áreas musculares, tanto para trabajar la parte del equilibrio y también trabajar un poco más la parte de flexibilidad en la zona muscular. Soy Jonathan Méndez y estamos en Fun Channel Head. Comenzaremos con las bandas de suspensión que permitirán trabajar la parte de fortalecimiento. En esta ocasión trabajaremos la parte dorsal haciendo el remo de movimiento tanto en flexión y extensión de brazos que permitirá trabajar en la parte diagonal contra la parte de gravedad. Agarramos la parte de los estribos de frente. Mi cuerpo un poco más inclinado. Entre más inclinación tengamos, más fortalecimiento podemos lograr. Extendemos. Mantenemos el movimiento. Intento, flexionamos, mantengo dos tiempos y regresamos. Recordemos también que trabajamos ejercicio concéntrico y ejercicio excéntrico. Trabajaremos ahora un remo modificado, el cual consiste en subir la parte de los codos para trabajar y fortalecer el área de hombro posterior y el área de trapecios, permitiendo estabilizar el área cervical de la parte del cuello y prevenir lesiones en esa zona. Tomamos igual el TRX de los estribos, extensión hacia atrás, extiendo, pulgares casi, casi juntos, extiendo al frente, regresamos, subimos, codos arriba siempre, mantenemos dos segundos, regreso suave, subimos y mantenemos dos segundos. Continuamos con otro movimiento denominado push up o lagartija, pero en esta ocasión en la parte de la cinta de suspensión, permitiendo realizar un poco más de equilibrio, trabajando por procesión y fortaleciendo más la parte del área de tríceps y la parte pectoral, así mismo trabajamos la parte de core abdominal y el área de lumbares. Extendemos la parte de la cinta de suspensión, mi cuerpo en diagonal, ya estoy generando la parte de fortalecimiento en el área abdominal, flexiono brazos, regreso al frente, flexiono brazos, regreso al frente. Trabajaremos ahora un ejercicio combinado, tanto realizando un pull, la parte del jalón que hicimos en el primer ejercicio y realizamos también la parte de sentadilla, permitiéndonos fortalecer el área de las piernas, la parte de glúteo, la parte de quadriceps, la parte abdominal y también fortaleciendo el área de la espalda, generando un ejercicio multiarticular que permite la parte de quema de grasa más efectivamente y mayor fortalecimiento en el área muscular. Tomamos aparte el TRX de los estribos, los estribos van por abajo de los hombros y los codos también por abajo de los hombros, bien pegados. Extiendo brazos, flexiono la parte de la cadera, mantengo recto, subo, jalamos nuevamente, extiendo, bajamos suave, concentrando el movimiento, subimos, regresamos por enfrente. Realizaremos ahora un desplante en el movimiento hacia atrás, de flexión de la parte de la pierna y subimos movimiento, donde nuestra parte de un pie está anclado en la parte de la área de suspensión, la punta del pie siempre hacia abajo, bien fijo, la espalda recta y de brazos a los lados o puede ser hacia abajo para evitar la parte de la posición de caída. Bajamos el movimiento, mantenemos fuerte, regresamos arriba. Bajamos el movimiento, fuerte y regresamos arriba. El ejercicio en suspensión o suspension training permite trabajar en un área reducida con el peso corporal. Esto va a depender del grado, del área de gravedad que podamos tener en nuestro cuerpo y también trabajamos el peso corporal libre. Permite fortalecer también la parte articular, prevención de lesiones, tener más elasticidad en la parte muscular, más flexibilidad en la parte articular y a partir de aquí, fortalecer la amplia gama de músculos, tanto en tren superior, en tren inferior. La parte de repeticiones que podemos realizarlo es de 14 a 15 repeticiones, dependiendo la actividad física de cada persona y el grado de dificultad que pongamos en cada ejercicio. Soy Jonathan Méndez y estamos aquí en Functional Head, centro de entrenamiento y terapia física.